Salvar animales es siempre muy noble. Desde los gatitos descarriados hasta los perros desahuciados, cuando los buenos samaritanos los ayudan, siempre es una gran historia. Pero no todo es lo que parece. Mira cómo estos útiles héroes reciben un poco más de lo que esperaban. Un hombre salva del hielo a lo que cree que es un perro. En invierno las cosas pueden ponerse bastante peligrosas, como descubrió este animal al caer a un río helado en Estonia. Por suerte, para esta criatura pudo recibir una ayuda, o seis. Un día, en 2019, los trabajadores de la construcción Estonios, Rando Karstep, Robin Silamay y Erky Bali, habían llegado a su trabajo dispuestos a comenzar una jornada normal de dragado de una presa. Solo que las cosas se complicaron un poco, cuando vieron lo que parecía un perro atrapado nadando por las aguas heladas del río Parnu. Entrando en acción, el equipo de tres hombres abrió rápidamente un camino a través del fino hielo del río, hasta que pudieron sujetar al gélido Khan. Una vez que lo sacaron del agua, lo envolvieron en una toalla y lo calentaron en el auto. Con el perro a salvo, los trabajadores llamaron a un centro de rescate de animales, que les dijo que lo llevaran a una clínica veterinaria de la ciudad cercana. Mientras los sujetos conducían, el animal dormía plácidamente en el auto con la cabeza en el regazo de rando. Una vez en la clínica, el veterinario le hizo un chequeo al pobre perro, pero se les escapó una cosa clave a la hora de tratar al animal. No fue hasta que un cazador local vio a la criatura que se determinó su verdadera especie. Resultó que el animal que los tres hombres habían rescatado no era un perro en absoluto, sino un lobo macho de un año. Armados con esta nueva información, el personal veterinario trató rápidamente al cánido y lo metió en una jaula, por si no era tan amistoso cuando recuperara sus fuerzas. En menos de un día, el joven lobo se recuperó de su roce con la muerte y tras una rápida llamada a la Agencia Nacional del Medio Ambiente, se le colocó un collar con GPS y se devolvió a la naturaleza. Esperamos que esta vez evite los ríos helados. A pesar de la posible confusión, los tres hombres fueron valientes al rescatar a un animal que lo necesitaba. Sin embargo, no son los únicos héroes, como lo demuestra la siguiente historia. Un hombre atropella a un perro con su auto y resulta ser un coyote. Eli Boroditsky conducía para trabajar en su turno de noche en Manitoba en 2019. Iba a unos 88,5 kilómetros por hora por la autopista cuando un animal parecido a un perro corrió justo delante de su auto. Pensando que había atropellado a un pastor alemán o un husky, el hombre preocupado se detuvo rápidamente a un lado para comprobar cómo estaba la aturdida criatura. Dudé en dejarlo allí porque pensé que era un perro y que podría haber animales salvajes por allí. Y podría resultar herido, dijo Eli. Lo que no sabía es que, en efecto, ese era un animal salvaje. Recogió el canino y lo metió en la parte trasera de su auto, dándole unas cuantas caricias para calmarlo en el proceso. Pero no fue hasta que uno de los compañeros de trabajo de Eli vio al animal en la parte trasera, cuando supo que no era un perro lo que había atropellado, sino un coyote. Ambos animales se parecen bastante, así que no es difícil entender cómo se confundió. Eli mantuvo el animal en un lugar seguro, hasta que un agente de protección de la fauna silvestre pudo trasladarlo al día siguiente al centro de rehabilitación Wildlife Heaven. Los socorristas del centro evaluaron al coyote, ahora identificado, y determinaron que solo había sufrido algunos cortes en el cuerpo al ser atropellado por el automóvil. Por lo demás, estaba en buen estado de salud. Tras permanecer en el centro de rehabilitación unas semanas para curarse bien, el animal fue devuelto a su hábitat. Esperemos que haya aprendido algo del código de circulación desde su terrible experiencia. Sin embargo, Eli no es el único que confunde a perros y coyotes. El siguiente hombre también tuvo una pequeña confusión cuando se trataba de estos dos animales. Un policía encuentra un cachorro de coyote. Si pensabas que diferenciar un coyote adulto de un perro era difícil, entonces imagínate una persona no entrenada tratando de diferenciar a un cachorro de otro. Para empezar, ambos son súper bonitos. Por suerte para este cachorro perdido, tuvo un buen samaritano que le ayudó. El policía estatal de Massachusetts, Carlo Mastromatti, estaba de servicio una noche cuando recibió una llamada sobre un animal herido en el arcén de la carretera en River, una ciudad a unos ocho kilómetros al norte de Boston. Como amante de los animales, Carlo acudió rápidamente al llamado. Cuando llegó al lugar de los hechos, el policía vio al animalito en una carretera muy transitada. Pero lo que vio le impactó. En lugar de un perro, vio a un pequeño cachorro de coyote asustado y solo. La madre no estaba a la vista. Sabiendo que no podía ir a un refugio de animales normal, el policía intentó ponerse en contacto con varios organismos para ver si alguien podía acoger al pobre cachorro. Tristemente, al ser bastante tarde en la noche, ninguno de los centros de rehabilitación de animales estaba abierto. Finalmente, Carlo llamó a Ocean View Kennels y le explicó su situación. La propietaria de la perrera, Lisa Cotting, acudió a recibir al policía y le ayudó a meter al bebé coyote en una jaula. Sin embargo, el problema seguía siendo que iba a ser el hombre con un cachorro de coyote hasta la mañana siguiente. Al no haber otra opción, Carlo llevó al animal a su casa, donde él y su novia se aseguraron de que estuviera muy bien, alimentado y durmiera toda la noche. Al día siguiente, el cachorro fue transportado a la clínica Tufts Wildlife de Grafton, donde se le examinó y se determinó que estaba sano. Después de recibir el visto bueno de salud, el animal fue llevado a un refugio de fauna salvaje, donde podría crecer y cuando fuera lo suficientemente mayor, sería liberado de nuevo en la naturaleza. Desde entonces, el que fuera un cachorro perdido se ha convertido en un coyote adulto y ha dejado el centro para empezar una nueva vida en su hábitat. Pero aunque el animal se haya ido, no se le ha olvidado, ya que el patrullero Carlo sabe que no volverá a experimentar algo como esto. Trabajadores rescatan a un cachorro que resulta ser un pequeño zorro. Pero no solo los coyotes son confundidos con perros, como descubrieron estos constructores. En 2020, unos albañiles trabajaban en una obra en Canary Wharf, en Londres, Reino Unido, cuando se encontraron con una inusual sorpresa. Un par de hombres descubrieron a un bebé animal atrapado en un pequeño agujero. La criatura estaba cubierta de barro y rodeada de plástico, por lo que era difícil distinguir qué tipo de animal era. Pensando que parecía un perrito, los hombres de buen corazón lo rescataron y decidieron llevarlo al South Essex Wildlife Hospital para que fuera tratado. No sabían cuánto tiempo llevaba en el agujero, así que cuanto antes lo vieran, mejor. Una vez en el lugar, la cría fue entregada al personal veterinario para que lo revisaran, pero antes había que limpiarlo. El personal le dio un buen repaso para eliminar todo el barro y la suciedad que cubría a la pobre criatura. Pero una vez que todo eso desapareció, quedaron con algo muy diferente a un perro. Resultó que era en realidad una hermosa cría de zorro. Tenía mucho barro y esto había ocultado bien su identidad. Como la cría estaba sola, sin madre a la vista, los veterinarios no tuvieron más remedio que quedarse con el bebé y cuidarlo hasta que fuera lo suficientemente mayor como para aventurarse por su cuenta. Sin embargo, de no haber sido por estos curiosos trabajadores, la historia de este cachorro podría haber terminado de forma muy diferente. Por suerte, el zorro ha crecido y se ha convertido en un hermoso animal que ha sido liberado en la naturaleza donde pertenece. Uno pensaría que confundir a un zorro con un perro no sería tan común, pero te equivocas. ¿Quieres saber por qué? Sigue mirando para ver la siguiente historia. Una mujer descubre que el perro que compró es en realidad un zorro. Allá por 2018, una mujer pagó 190 dólares o 164 euros a una tienda de animales para comprarse un perro de compañía. Pero lo que ella pensaba que era un Spitz japonés resultó ser algo completamente distinto. La señora Wang, que vive en China, compró un hermoso cachorrito blanco con la esperanza de que fuera un buen compañero para ella. Durante meses crió al pequeño, pero a medida que crecía, la mujer empezó a notar cosas extrañas en su nuevo amigo peludo. El animal nunca ladraba y cuando cumplió tres meses empezó a negarse a comer comida para perros. No solo el comportamiento era extraño. La señora Wang también notó que el pelaje se volvió más grueso cuando cumplió los tres meses. Su cara se vio puntiaguda y su cola se hizo más larga que la de un perro normal, dijo. Lo que resultaba aún más insólito era que, cuando la mujer, algo preocupada, llevaba al supuesto perro al parque a pasear, todos los demás canes le tenían miedo en lugar de querer jugar con él. Al final, la señora Wang decidió que algo tenía que estar mal. Así que llevó a su mascota al zoológico de Taiwán para que Sun Le Tian, experto en prevención de epidemias animales, le diera algún consejo. Pero lo que le dijo dejó a la mujer sorprendida. Su Spitz japonés era en realidad un zorro domesticado. Aunque en ese momento solo medía 30 centímetros, se esperaba que creciera más. Al conocer la verdad, la señora Wang sabía que no podía asumir la responsabilidad de cuidar a una mascota tan exótica. Así que la entregó al zoológico para que la cuidara, ya que ellos podrían darle una dieta más adecuada y un mejor entorno. Tras pasar un mes en cuarentena, el zorro fue acogido en el zoológico como su nuevo residente. Y aunque esta mujer ya no tenga a su compañero, puede seguir visitando al zorrito blanco como la nieve cada vez que empieza a echarlo de menos. Estas son algunas historias locas. Aunque es estupendo que haya gente a la que le guste ayudar a los animales que lo necesitan, no olvides que los animales salvajes pueden ser bastante peligrosos. Así que si te encuentras con uno que crees que necesita ayuda, asegúrate de llamar a una línea de rescate de animales adecuada para que te ayuden a atraparlo de forma segura. Espero que te hayan gustado estas historias y nos vemos la próxima vez para más casos inspiradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!